Jornada especialmente feliz para los deportistas gran canarios, el vigente campeón de España Carlos Márquez se alzó con el triunfo en la final de Surf Open, mientras que en Bodyboard Open Femenino ganó Noemi Mendoza y en Sub-18 Isis García. En la modalidad de Longboard Jorge Juan Cabrera se hizo con la primera plaza y atentos a Cintia Borges que hizo doblete, ganó el Open y en Surf Sub-18.